Yo soy Gilberto López, médico veterinario, propietario de la clínica Otay Bed, clínica veterinaria y estética canina. Evidentemente nos dedicamos a la medicina veterinaria, la medicina veterinaria de pequeñas especies. Esto quiere decir que atendemos perritos, gatos, algunas mascotas exóticas como hurones, serpientes. Bueno, pues ya tenemos algunos años dedicándonos a estos precisamente en esta clínica. Tenemos una antigüedad de 20 años, sirviendo principalmente a la comunidad de Otay, pero en general a lo que viene siendo todo el área de Tijuana y en algunos casos clientes del estado de California. Esa clínica veterinaria tiene diferentes secciones, lo que viene siendo evidentemente la atención al público en cuanto a consulta, vacunas, pero también manejamos el aspecto de radiología y todo lo que confiere en relación a medicina interna, diagnóstico de problemas internos, problemas hepáticos, renales, oncología, sin duda alguna. Y también tenemos el área de estética canina. Ya, 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 ya. En casos donde recibimos animalitos que vienen a consulta por algún problema de salud, lo primero que hacemos es tomarle el peso, el peso corporal. Esta situación del peso corporal es de suma importancia porque todos los medicamentos, todo lo que se vaya a ocupar en relación aspecto de terapia para salvar el problema por el cual está cruzando, pues tienen que ser dosificados de acuerdo precisamente a ese peso. Hay que tomar en consideración que todos los medicamentos, entonces, se dosifican de acuerdo al peso corporal de cada ejemplar, de cada mascota. Se toma el peso ya sea en libras o en kilos. A manera internacional, todos los medicamentos en medicina veterinaria vienen dosificados de acuerdo al miligramo por kilo de peso. Y si, por ejemplo, como en el caso de este chaparrito que pesa 22 libras o el equivalente de 10 kilos, pues vamos a multiplicar la cantidad de miligramos por kilogramo de peso vivo de acuerdo a la fórmula, de acuerdo a cada medicamento. Y entonces lo vamos a multiplicar por los 10 kilos de peso de este chaparrito. Y así entonces vamos a saber la cantidad de miligramos que vamos a utilizar para calcular de manera eficaz y segura el medicamento que necesita para, pues, obviamente, recuperar el estado de salud. Un veterinario debe conocer una proporción directa o saberlo utilizar, ya que él trabaja con animales de diferente tamaño, diferente peso. Y no es lo mismo el medicamento que se le pone a un animal pequeño o a uno que esté muy grande. Por lo tanto, esta proporción es válida, ya que si se le sube el peso, se le tiene que aumentar el medicamento. Aquí supongamos que para una cierta medida estándar, ya nomás se calcula la incógnita y se podrá conocer el medicamento que se le tiene que poner. Cuando tenemos un medicamento, poníamos el ejemplo de la moxicilina, que son de 220 miligramos, hay ocasiones en las cuales, por facilidad de administración, pues, vamos a tener que hacer un redondeo. Pero siempre, siempre ese redondeo va a tener que ser hacia el grado superior. Nunca vamos a dosificar de menos, porque una dosificación por debajo del estándar normal, por debajo de lo requerido, probablemente nos vaya a causar una resistencia del problema de la bacteria que estamos nosotros atendiendo y que, obviamente, buscamos combatir y solucionar. Y de tal forma que no vamos nunca a dosificar, pues, al término bajo, siempre vamos a buscar el término superior. En este caso, utilizando de nueva cuenta el ejemplo de la cápsula de 250 miligramos, si este amiguito requiere de 220 miligramos, ¿verdad viejo? Así es. Si requiere de 220 miligramos, pues nos vamos a ir a la comodidad de la cápsula de 250 miligramos. De esta manera, solamente le vamos a dar 30 miligramos de más, que definitivamente, vuelvo a repetir, va a ser preferible en lugar de utilizar una dosificación menor. Siempre vamos a buscar una ligera, muy importante, una muy ligera dosificación de más a base, a manera de redondeo, pero siempre buscando el beneficio de nuestra mascota. Cuando se redondea un número, es importante definir si es la posición en las unidades, decenas, centenas o posiciones en decimal. Se toma un dígito y, si es igual o mayor a 5, el número se cambia al múltiplo mayor cercano de 10. En el caso del veterinario, siempre redondea de manera positiva, ¿no? Se puede decir hacia arriba. Y comentábamos hace un momento también la importancia de algunos productos que se pueden administrar a manera tópica, a manera superficial sobre la piel. Hay algunos problemas de piel que requieren de baños medicados y sabemos también que hay conversiones, que hay tablas, que de acuerdo al volumen corporal, al tamaño del ejemplar, en relación también a su peso, pues vamos a calcular la cantidad de medicamento que vamos a utilizar. En el caso de medicina veterinaria de perritos, pues necesitamos también tomar en consideración, no solamente el volumen, el peso, pero en algunos casos, el grosor y la cantidad de pelaje que puedan tener. De tal manera que ahí necesitamos saber aplicar correctamente el cálculo matemático para lograr los efectos terapéuticos, para lograr, obviamente, valga la abundancia, obtener y recuperar el estado de salud de cada mascota, de cada ejemplar. Entonces, como ustedes pueden ver, las matemáticas son de muy alto valor. Una sobredosificación, pues vamos a terminar causando problemas a nuestra mascota, a esa mascota que queremos retornarla, regresarla a la salud. Y evidentemente, una dosificación inadecuada, pues nos va a dar un resultado inadecuado también. Hay que aplicar esas matemáticas de manera adecuada, de manera acertada. Si te gustó, te sirvió y le entendiste a lo que acabas de ver, danos un like y suscríbete a este canal para más videos de Math2Me.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!